Estamos en una nueva conversación acá en el laberinto, siguiendo nuestro ciclo de charlas acerca de libros y literatura, y nuevamente nos acompaña Brian Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Brian? Bienvenido nuevamente a este espacio. Hola, Andrés, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias nuevamente por el espacio y agradecido por esta charla, ¿no? Hemos hablado durante tres o cuatro charlas ya acerca de teoría literaria, pero hoy teníamos las ganas de hacer un ejercicio un poquito más lúdico y anecdótico, y es hablar acerca de lo que es comprar libros, lo que es tener una colección de libros que se va construyendo, eso está claro, salvo que uno tenga la fortuna de muchos hijos de escritores de heredar una biblioteca completamente formada, como Marías, como Borges, eso difícilmente va a pasar. Entonces nuestras bibliotecas se van construyendo y pasa, siguiendo un término poperiano, a través del ensayo y error muchas veces, ¿no? Compramos algo, luego vimos que no era tan bueno, o nos decepcionamos de editoriales que, si bien es cierto, nadie va a condenar sus libros al fuego porque nadie quemaría libros, pero sí por lo menos al olvido. Pero en todo caso, es una labor constante de construcción. Pero primero que, antes que eso, lo primero de lo que hay que hablar es del libro físico, porque ¿para qué queremos una biblioteca si no vamos a tener el aprecio, no solamente estético, porque nuestros fondos lo están delatando, sino además del aprecio de tener libros físicos. Sobre todo en esta época del libro digital, que el PDF, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema del libro digital? Bueno, mira, no soy enemigo del libro digital, pero definitivamente soy más amigo del libro físico. Y respecto a eso, por ejemplo, hay algunos libros que tengo acá atrás en la estantería que... No sé cómo decirlo, no sé si me los regalaron realmente o fue que querían deshacerse de ellos y terminé teniéndolos yo. Por ejemplo, la novela de Alan Moore, Watchmen, de la que hablábamos el otro día, y un par de libros más ahí, incluso una edición de la tercera... del tercer libro de la saga de Canción de Hielo y Fuego, que me fue el nombre del autor, pero el tercer libro de Canción de Hielo y Fuego, creo que es Tormenta de Espada, el tercer libro. Un amigo estaba a punto de deshacerse de sus cosas, estaba mudándose de un apartamento a otro y no quería tener los libros, los había puesto en una bolsa para botarlo. Justo yo voy a su apartamento a visitarlo para ayudarle al tema de la mudanza, y me encuentro con la bolsa de los libros y le digo, ¿qué vas a hacer con esto? Y me dicen, nada, los voy a botar porque son libros que ya los leí y ya no los quiero tener. Yo no supe cómo tomarlo en ese momento, pero bueno. Si no son preservativos, será que le digas más o menos. Bueno, entonces yo le digo, si vos no los querés, a mí me gustaría tenerlos. Bueno, ya había leído Watchmen, pero en formato digital. Entonces, esa es una buena anécdota para unir los dos puntos sobre el tema de lo digital y lo escrito, ¿no? Si bien es cierto, vos podés leer el libro en un formato digital, ya sea en tu celular, en tu tablet, en tu computadora, donde sea. Pienso que hay algo que te lleva a que querrás tenerlo a físico. Y si tenés la oportunidad de tenerlo gratis, todavía mejor, pues no. Así terminé con esos libros acá. Y no son, no es el único ejemplo, ¿no? Con vos, por ejemplo, tenemos la suerte de que tenemos algunas librerías en común. No solamente las librerías de libros nuevos, sino también librerías de libros usados, donde encontrás grandes clásicos de la historia. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó lo mismo a sangre fría, de un mancapote. Yo a sangre fría, de un mancapote, la leí primero en una computadora y luego tuve la suerte de ir a una librería que está en la calle Quijarro y encontrarlo. Entonces, tiene un error, sí, el libro. La edición de ese libro viene con dos arrepetidas y por consecuencia, entre medio de esas dos arrepetidas, una está faltante. Pero gracias a Dios ya había podido leer la novela en la computadora. Entonces, es un libro que tiene una anécdota y que de paso tiene un error que lo hace una doble anécdota. Cuando te preguntabas el tema de lo digital y demás, está esa tentación de ser casi apocalípticos. Y esta, a mí me encanta este libro. Leí esa conversación de Humberto Ego con Jean-Claude Carrier, que hace en el año 2000, 2002 más o menos, se llama Nadie acabará con los libros. Y claro, hablan acerca de uno, no me acuerdo el nombre del sujeto, que en estos foros económicos mundiales, agarra y dice, el libro impreso va a desaparecer para el año 2010. Y así, casi como una cuestión profética, ¿no? Obviamente falló en todo, ¿no? Y empiezan a darle con todo al tipo, sin piedad. Y hacen algo muy interesante y marcan una diferencia de formatos. Por ejemplo, le dice, estos libros siguen siendo los mismos básicamente que antes. En cambio, los digitales cambian el soporte. Y eso es lo que los hace más fáciles de vencerse. ¿Dónde vas a encontrar, por ejemplo, un lugar ahora donde reproducir un disquete? Hasta un CD. Entonces, eso ya no existe. VHS, los formatos van cambiando. Entonces, eso permitiría darle otro nivel de duración al libro impreso. Pero ya hablando así de compras, y tocabas el tema de las bibliotecas o las librerías de usados aquí en Santa Cruz, en general, a veces te das cuenta que jugamos mucho con el azar, ¿no? Porque a mí me pasa siempre que me preguntan, ¿estás viendo qué libro quieres? No vine a buscar nada, vine a ver qué hay, porque primero que ahí no están catalogados. Obviamente no están catalogados. Sí puede preguntarle uno, pero es muy difícil que esté. Y segundo, porque en este medio difícilmente llegan muchas cosas. Entonces, se va jugando un poquito con el azar. De hecho, si yo te pregunto, un gran porcentaje de las compras que tienes no fueron planeadas. Fueron porque aparecieron. Exactamente. Exactamente. Mira, yo no sé en qué años se abrió la librería del Ateneo, o no sé en qué años se abrió Leo y Libros, o el garaje. No sé en qué años se abrieron esas librerías, exactamente. Pero uno tiende a irse primero por lo más básico, ¿no? Vos recorres los mercados, recorres las calles del centro. De una u otra manera, nosotros creo que nos topamos con este tema de la calle Quijarro, porque somos ahogados, vamos al palacio, estamos ahí cerca, nos queda fácil darnos una vuelta y encontrar. Mal que mal, ir de forma recurrente a estas librerías, si bien es cierto, como vos decís, uno va y el azar es el que juega un gran papel en este tipo de elecciones. La rapidez, por ahí llegas tú antes que yo. O te paso un mensaje por WhatsApp diciéndote qué es lo que hay, ¿no? Porque a lo que me iba es a que si vos vas de forma recurrente a estas librerías, te haces conocido por la gente que atiende. Don Román, Román Eues creo que se llama el señor, no me acuerdo, pero se llama Román, no me acuerdo su apellido. Pero el señor, don Román, el de la librería de la calle Quijarro, él se acuerda, se acuerda de mí, se acuerda de vos, se acuerda de Enrique, porque yo le, cuando yo voy, mal que mal, le entablamos alguna charla, pues, ¿no? Cuando yo voy a él más o menos me dice, porque tiene un sector, una esquina con una silla súper peligrosa ahí, para poder holgar las restantes de arriba. Y en ese sector tiene los libros de poesía y tiene los clásicos. Entonces, bueno, ya más o menos te das cuenta que te reconoce por la cantidad de veces que has ido, ya más o menos tiene unas obras ahí. Entonces, en cuanto vos llegas, él te dice, ¿no? Bueno, tengo estos libros, estos son nuevos, tengo estos otros acá, y estos me gustaría mostrarle para ver que usted lo vea. Sigue estando el azar, pero por lo menos la literatura clásica, la que él más o menos reconoce que te va a gustar, ya te la aparta como para que vos veas si te gusta el libro o no. Hay otra tentación en este tema de los libros usados, que es el tema de las ediciones. Porque también, como digamos, que vivimos en una ciudad en la que la piratería invade, y no vamos a hacer un análisis moral de la piratería, porque creo que salgo perdiendo, pero sí hay esa posibilidad de encontrarse casi con exquisiteces. Y me refiero a exquisiteces porque uno compra libros que ya inclusive tiene, que los repite dentro de su biblioteca. ¿Por qué? Porque son mejores ediciones. Yo, por ejemplo, hay un libro que tengo, si no me equivoco, cuatro veces dentro de mi biblioteca. Tengo una edición horrible que en colegio me hicieron leer del retraso de Dorian Gray, de esa editorial, no sé si es peruana o chilena, colicheuque, que es malísima, malísima. Después tengo esta edición que la compré en Los Pozos, pero en otra tienda, que es una edición sola del retrato de Dorian Gray. Hay otra por acá que es, que no sé por dónde saqué, es hermosa porque es con cuero repujado, y la tengo en la edición de obras completas de Oscar Wilde. El mismo libro está cuatro veces, pero está con otros obviamente, pero que marca un poquito nuestra debilidad por los libros de mejor calidad y hasta de colección. Bueno, sí, vamos a hablar de libros repetidos. Yo tengo, por ejemplo, te decía que Tormenta de Espadas, por una cuestión de azar, la tengo dos veces, ¿no? Porque uno de ellos iba a ser desechado. Después la pregunta de sus ojos lo tengo dos veces también. Uno porque un amigo estaba haciendo compras por internet, me dice, ¿te gustaría tal vez que te compre el libro? Le digo que sí, me compre el libro. Y luego voy a la Feria del Libro de Buenos Aires y encuentro el libro en, si no me equivoco, transformado boliviano como en 42, 43 boliviano. Y me parecía recontra barato, entonces lo compré, tengo dos. Las obras que sí tengo repetidas y muchas son las de Edgar Allan Poe, pero porque tengo compilaciones. Tengo las obras inmortales, que es un compilado enorme. Tengo también otro compilado de obras. No me acuerdo la editorial, pero contiene casi la mitad del otro libro. Y tengo también algunos libros que compré también en la Feria del Libro de Buenos Aires, que son cómics de Edgar Allan Poe, de los mismos cuentos. Entonces, puede ser que se repitan. Ahora, a mí me pasa algo. Me pasó con la pregunta de sus ojos. No sé si te pasa a vos. Pero pasa que uno encuentra, a medida que en la vida del lector, uno se va encontrando con gente que le pregunta a uno sobre los libros. O encuentra un amigo, un amigo, en este caso a mí o, por ejemplo, a mi esposa. A mí me hubiera gustado que cuando vos, por ejemplo, lo que me pasa a mí, lo que me pasó a mí. Yo comencé a salir con ella y yo quería regalarle un libro. Entonces, si bien es cierto, vos ya tenés un libro, de repente podés comprar otro para regalárselo y que sea de ella y que compartan algo. No sé si me la dejo entender. Lo mismo te puede pasar en una circunstancia mucho más casual como tener un amigo con el que tenés un aprecio al que te gustaría regalarle el libro, pero todavía no es el momento. Entonces, lo tenés ahí como guardado, a la espera de que lo necesite para que en ese momento llegue su cumpleaños o llegue alguna celebración y puedas regalarle el libro. A mí me pasa así. Yo tengo una regla con eso. Si se va a destinar a eso, tengo que tenerlo duplicado. Claro, obviamente. Claro, obviamente. Yo, por ejemplo, de eso te hablaba. Yo tengo, por ejemplo, la pregunta a su ojo y la tengo repetida. En algún momento pensé regalárselo a mi esposa, cuando todavía no era mi esposa. Pero al final, terminé casándome con ella y bueno, ya tenemos dos libros de lo mismo en la librería. Así que no hizo falta. Hablabas del tema de los libros en los viajes y eso sin duda es una tentación demasiado grande, sobre todo considerando los pesos y lo que trata del equipaje. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno puede ir a lugares donde los libros son más caros o dependiendo del cambio de moneda y demás pueden ser caros, la misma tentación de hacerlo uno trae. ¿Por qué? Porque aquí no hay muchas cosas. Peor, por ejemplo, yo te digo el campo de la filosofía. Yo tengo una anécdota que estaba en Guatemala y nuestro querido amigo Enrique Fernández me pregunta acerca de los libros que había en Sofos, que es una librería hermosa que hay en el centro de la ciudad de Guatemala, de la capital. y mientras yo buscaba, porque tenía un par de horas antes del evento, Enrique entró al catálogo o en línea de esa librería de Guatemala para decirme lo que había y para recomendarme en lo que había desde acá y para sugerirme qué comprar desde allá. Eso se agradece, por supuesto, ¿no? Pero son cosas que aquí es muy difícil pensar, digamos. Entonces, por eso uno se trae, peor, como dicen, los viajes costantes de Argentina, que por temas de devaluación y por temas de cercanía se traen muchas cosas y que termina acoplándose y no solamente siendo vestigios de libros, sino de experiencias y de viajes. Claro, mira, lo que pasa es que yo pienso que si vos sos amante de los libros, así vayas de Santa Cruz a La Paz, en La Paz te vas a querer comprar un libro y mucho más todavía si salís de Bolivia. Es imposible no tener, las personas que les gusta mucho la lectura es imposible que no hagas dentro del, campo de su ficha de gastos, por así decirlo, no reserve un ítem para comprar ese libro al lugar donde vaya. Es imposible que no lo hagas. Entonces, más todavía si vos vas a un lugar o a un país o a un determinado sector de un país donde los libros son mucho más baratos. Por ejemplo, el otro día que teníamos una conversación hablábamos sobre la cantidad del precio en relación a la comparación de Bolivia con Paraguay porque tengo libros como este, por ejemplo, que era del que te hablaba el otro día que es el viejo Yermar. Si bien es cierto es una edición no sé cómo decirlo, no es una edición muy de lujo por así decirlo, no es tapadura y tiene papel, tal vez no será el mejor, pero conseguir un libro en 18 boliviano, un libro original de Hemingway con una buena traducción me parece un precio bastante barato, ¿no? Por así decirlo. Y también, por ejemplo, el Conde de Montecristo de Alexander Dumas que este, este sí que es impresionante, ¿no? Aparte que la traducción es la mejor. Entonces, conseguir libros baratos me parece que es un incentivo mayor cuando uno va de viaje, ¿no? Por ejemplo, no pasa con Chile que tiene en, Pinochet le puso en el 76, un, o sea, grabó los libros, tienen un IVA del 19%, que es el país que tiene el gravamen más alto a nivel Iberoamérica y estaba leyendo recién que incluso del mundo 19% para los libros es impresionante comparado por ejemplo con Bolivia, con Uruguay, con Argentina, con Brasil, que no tienen libros grabados. De hecho, hay un, hace un tiempo leí un artículo de un Clarín, si no me equivoco es del 2016, hay una periodista que se llama Julieta Rojo hizo una comparativa entre ocho países pero también hace un recuento sobre los países latinoamericanos y demás. El país donde vos más barato conseguir los clásicos es en Argentina pero si haces una comparación entre nuevos, contemporáneos, clásicos, libros raros, ediciones no comunes y todo lo demás, el país más barato donde conseguís los libros es en Brasil. Por decirte, él ya hace una comparación en base al Principito. El Principito por ejemplo lo conseguís en Nueva York, lo conseguís en 14 dólares mientras que en Río de Janeiro lo conseguís en 3 dólares. Esa es la comparación que hace. Y ya haciendo, si vos buscabas un poco en el internet, los países centroamericanos tienen tasas muy caras también respecto a lo grabado. No me acuerdo cómo se llama la... Acabas de decirlo, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama la biblioteca en Guatemala. Pero, por ejemplo, yo estaba más o menos leyendo de que las tasas son o muy altas o son muy bajas dependiendo de los países de dónde van. Pero los centroamericanos tienen tasas de grabámenes muy altas también. España tiene, por ejemplo, el 4%. Portugal el 5%. Guatemala tiene el 12%. El 12%. O sea, están grabados con el 12% del IVA. Entonces, no sé qué tan bien te fue en esas compras, pero ya Centroamérica no son países baratos para comprar. Pero eso demuestra también que sí o sí estás dispuesto a gastar una cierta cantidad de dinero porque te gustan los libros. Entonces, al final de cuentas, no te vas a traer, pues, 100 libros, ¿no? No te vas a traer 50 kilos, dos maletas llenas de libros porque seguramente el presupuesto de nadie está para eso. Pero si vas a traer uno, dos o tres libros que sí encontrás en esas bibliotecas tan estructuradas como la de Guatemala, me parece que la inversión siempre va a terminar siendo buena. Hay una cosa que también caracteriza estas compras y demás, y esto lo hemos visto varias veces, que son los hallazgos, sobre todo cuando nos recurrimos a los usados. Dentro de las páginas se encuentran cada cosa, no solamente anotaciones dedicatorias. Ahí tenía una edición, tengo una edición de Logro Filantrópico de Octavio Paz que tiene todavía el voucher, ese cupón que se enviaba a la editorial Sex Barral desde aquí hasta España. Cosas sumamente raras y uno puede encontrar también, así como esas cosas, también cosas personales como dedicatorias. No sé qué se te ha pasado a encontrar cosas raras, además de las anotaciones porque las subrayadas siempre están. Y no me refiero a la sangre que vimos esas veces en ese libro de hechicería. Justamente de eso te estaba por hablar. O sea, si vamos a hablar de encontrar cosas raras, a pesar de que no compramos el libro, te iba a recordar la vez que fuimos a esta librería de este libro usado y encontramos un libro de hechicería que te estaba manchado con sangre. O sea, realmente si hay cosas raras para encontrar es un libro de hechicería que te tiene sangre en el medio. Lo leyeron entonces, está bien. Realmente fue usado, ¿no? O sea, realmente le dieron utilidad. No sé si le funcionaría, pero por lo menos lo intentaron. Mira, yo tengo un montón de libros usados aquí en mi biblioteca y el 50% tiene dedicatoria. Unas más bonitas que otras. Otras que parece que son con letra de médico, no logro comprender lo que dicen. Y otras que tienen una dedicatoria muy bonita. De hecho, hay un libro de Mario Vargas Llosa ahí, al que le tomé una foto una vez y me acuerdo que la subí a Facebook. Tiene una dedicatoria muy bonita. Son dos líneas apenas y dice algo así como que nunca nadie había hecho algo tan íntimo como regalarle el sueño de un libro. Evidentemente la persona que compró el libro para regalarlo se sintió muy tocado con el libro y regalándole el libro sentía que le regalaba un pedazo de su ser. Son cosas así, ¿no? O sea, pueden ser que no sean unas grandes anécdotas como las anécdotas que tienen los escritores del libro. Seguramente vamos a hablar de eso ahora. Yo era increíble, ¿no? Porque antes, como vos decís, uno cuando va a visitar la librería de libros usados no sabe exactamente qué se va a encontrar. Entonces yo decía, bueno, si encuentro de este tipo necesito saber algo. Entonces leía sobre el autor. Si encuentro de tal persona voy a leer esto. Entonces, más o menos trataba de identificarme con algo. Y es que, ¿sabes qué? A mí me pasa mucho que, por ejemplo, identificarme ya sea con una anécdota o con algo, ¿me puede abrir el camino para entender más lo que hace el autor? Por ejemplo, esto de Charles Dickens a mí me parece fenomenal. Y es que él, bueno, su cuñado ya contaba la anécdota, ¿no? De que él no necesitaba la soledad para escribir, no necesitaba estar solo, que no haya ruido, que nadie lo moleste ni nada. Él era un tipo que necesitaba el caos más bien para inspirar. Y es que su cuñado contaba, tiene una anécdota él, su cuñado contaba que un día estaban así sentados en una sala tomando un té. Él, su hermana, que era la esposa de Charles Dickens y su propia esposa. Entonces, sale Charles Dickens, lo ve y dice, oh, están aquí. Entonces, por favor, no se muevan, quédense acá, necesito hacer alguna cosa. Y comienza a escribir. Y escribe, y escribe, y escribe. Y él, mientras conversaba con ellos, anotaba. Y alguien daba a una charla y él hacía cara mueca como de que, ah, qué gran idea, y anotaba. Y el otro hablaba y así. Al final terminaron con el borrador de Oliver Twist en la charla. Es decir, Charles Dickens no necesitaba esa soledad de la que muchos se alaban. A mí no me pasa como escritor porque no soy escritor, pero me pasa con la lectura. Yo no sé si a vos te pasa, pero yo cuando era más joven y comenzaba a leer, era imposible que encuentre un lugar callado, reservado, solo para mí. No me iba a un parque a leer. Aprendí a leer con la bulla, con la tele, con mis parques. De hecho, cuando yo era pequeño y comenzaba a leer, lo hacía en el negocio de mi padre, que mi padre tenía una ferretería, la gente venía constantemente. Entonces, leía, paraba, porque alguien te preguntaba algo. Leía, alguien venía. Leía, pasaba una camioneta haciendo bulla. Entonces, nunca tuve un espacio para hacer una lectura calmada. Y parece que me acostumbré a eso y hoy no puedo leer en silencio. Tal vez, algunas cosas en algún momento sí pueda hacerlo, pero prefiero tener la tele prendida, prefiero leer cuando mi esposa está haciendo algo delante de mí o cuando hay gente y está a mi alrededor, es cuando más disfruto la lectura. Yo no necesito concentrarme durante una hora y media para aprovechar una lectura larga. Cuando más disfruto la lectura es cuando estoy leyendo y puedo, entre medio de ese tiempo de lectura, conversar con alguien de alguna cosa cortita, dar una espiada a la tele, hablar unos segundos con mi esposa, hablar unos segundos con mi hermano. Entonces, no necesito eso. Y saber que un autor que vos estás leyendo hacía más o menos lo mismo, te da otro nivel de empatía. Hay una sintonía distinta entre el autor y el lector. Y eso me gusta, por ejemplo, ese tipo de anécdota. Sobre eso hay una, está por ahí, si no me va a dar para sacarlo, hay un ensayo de Ricardo Piglia que se llama El último lector, que justamente habla sobre eso, en uno de los capítulos habla sobre la relación entre la pareja y la lectura. Es una gran sugerencia esa de Piglia. El libro es muy bueno, salvo por el capítulo del Che Guevara. Después es muy buen libro. Siguiendo con el tema de las compras y demás, pregunta a Quema Ropa, si tuvieras que elegir tu libro más valioso. Bueno, tendríamos que hacer una escala, ¿no? De por qué valioso, digamos. Puede ser, si vamos por el campo del sentimentalismo, las obras que te trajeron a la lectura. Si bien es cierto, es muy dulzón. Mario Benedetti con la tregua me parece un gran libro. Me trajo a este lado, le tengo un aprecio a ese libro. Además, tiene algunas anécdotas que marcaron mucho en mí porque estaba viviendo eso en ese momento. Por ejemplo, uno de los autores, uno de los personajes le dice al principal que el billar une. Y en ese tiempo que yo estaba leyendo la obra, jugaba mucho billar. Entonces, ya de por sí, que algo pase en la novela, que te está pasando en la vida, automáticamente te compras el libro. Entonces, por ese lado, por ser el libro que me trajo a este mundo, la tregua de Mario Benedetti tiene un lugar especial. Si es por cuestiones de, no sé, de dinero, por así decirlo, mi colección de Canción de Hielo y Fuego me parece buena porque es una editorial buena, la traducción es buena, me costó mucho dinero conseguirlo porque tengo casi todos los libros acá. Entonces, si es por una cuestión monetaria, sí, porque se invirtió bastante. Otra de las sagas en las que invertí bastante es El Nombre del Viento de Patrick Rothfuss. Entonces, si es por cuestión de dinero. Ahora, si es por cuestión de en hallazgo, por decirte, que en libros usados que me gustaron mucho, Las Flores del Mal de Baudelaire me parece fantástico. Es un libro que está destruido. Tiene manchas, tiene hongo, está roto, se comieron los bichos, la tapa está manchada, la tuve que reparar yo mismo con un poco de carcicola, limpiar, intentar hacerle algunas reparaciones, pero la traducción es magnífica. Entonces, y aparte que me gusta mucho Baudelaire, la poesía me entró por la de Baudelaire, entonces, ese libro no lo cambiaría por nadie. Ahora, si es por una cuestión de cercanía con mis amigos, de la ayuda que he tenido de la gente que comprende mi gusto por la lectura, La Noche de la Usina de Eduardo Sacheri, sí o sí tiene que estar en mi lista, porque este libro está autografiado por el propio autor. Y ya sabes que me gusta mucho Eduardo Sacheri, entonces, ¿para qué te voy a decir que la autografía no tiene comparación? me hubiera gustado ser yo el que me autografía del libro, en fin, por lo menos hizo que tenga una conexión con otra amiga que sí sabe que me gustan los libros. Te estoy nombrando dentro de muchas cosas, ¿no? No sé exactamente si respondo a tu pregunta, pero si me decís un solo libro no te puedo responder, ¿no? Y eso estoy omitiendo mucho acá. No como favorito, pero sí como valor, ¿no? Claro, y me pasa lo mismo porque en el tema, por ejemplo, del tema de la filosofía política, es así, hay muchas personas que hay muy buenos trabajos entre ellos, Enrique, tengo libros autografiados por el profesor Mancilla, o sea, esos libros que tienen otro valor, como dices, aparte académico, emocional, tengo Ícaro de Roberto Barberí también, autografiado por él, y luego tengo otro de él también autografiado después de que... Porque es tu amigo, ¿no? Porque escribieron un libro, aparte. Exactamente, eso fue posterior. La segunda autografiada vino por ese lado, entonces tiene otro valor por eso, ¿no? Y ahora, si hablamos de posesión, es este, y es el único que tengo embolsado por precaución. Este libro tiene grandes historias, es La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa, es una primera edición de la editorial Seix Barral, que la compré por no menos de 70 bolivianos, 80 bolivianos en la librería Nelly, allí en el centro. Y justo me acuerdo porque era el día de mi cumpleaños del año 2013, y me lo compré. Desde ya era una ganga, porque estaba, era el libro original, primera edición, 81, pero aproximadamente cuatro años después, el 2017, la, 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 tuve la oportunidad de estar en otro país, pudo, pudo darse la chance de que la autografía de Mario Vargas Llosa. Sí, sí, me acuerdo. O sea que es una, me acuerdo, es un gran tema de charlas. Esa es una locura total, así que este sería el único que está embolsado. Lo vuelve a poner a la bolsa. Tiene que protegerse de la humedad y de los insectos. Así que esa es la posición más preciada. Otra cosa que también, pero sí, sí, sí. Mira, hablando de, de estas cosas así, de, de anécdotas, de amistades con, con escritores y demás, sobre el tema de Roberto Barberito, amistad con, con quien que, en lo posterior fui a la presentación del libro que escribieron, no solo ustedes dos, ¿no? Pero del que son coautores. A mí también me pasa que, por ejemplo, en esa feria del libro, conocí finalmente, de forma personal, a una persona que yo, de la que me gusta mucho sus obras y que ha obtenido varios premios a nivel Bolivia, que es Paula Senceve. Yo sé que ella tiene, eh, un mercado en contra, porque es muy militante política de la izquierda. Y hay mucha gente que, ya de por sí, le hace una guerra por, mezcla lo político con lo literario. Y es que es imposible, porque ella dice que la política está en todo. Entonces, bueno, ya es una persona muy controverso. Pero, yo tengo una, bueno, en realidad es hermana de mi amigo, justamente el de Watchmen, se llama Diro Figueredo, que es un español con el que compartí colegio. Y su hermana me había dicho que, por lo poco que conversábamos y ella sabía que me gustaban los libros, su hermana Radarani me había dicho que había encontrado un libro que le parecía genial, de una autora cruceña, y era Vaginario, de Paula Senceve. Me prestó el libro, leí el libro, luego leí algunas cosas, leí su blog, y me parecía buena. Entonces comencé a seguirla, comencé a leer sobre sus obras, comencé a leer su blog, comencé a leer las cosas que hacía, los artículos en los que participaba. Luego ya, ¿cómo es esto de las redes sociales te apega de una forma que vos no te das cuenta? Comenzamos a, yo la tenía en Facebook y algunas cosas así, comencé a conocerla, comencé a leer sus cosas, a ver sus posts antes de que toda esta, toda esta cosa que tiene en contra ella por una cuestión de ideología política sea tan fuerte. Entonces yo comencé, la conocí, entablamos una relación de amistad, conversamos sobre cualquier cosa, casi nunca hablamos de política, de hecho, porque ella sabe que yo estoy totalmente al polo opuesto de lo que ella piensa. Lo hemos conversado, lo hemos hablado de forma clara, hemos logrado, yo puedo decirle ya realmente que yo soy de derecha, que soy más liberal, y ella puede decirme perfectamente que es de izquierda y que es más socialista, y no vamos a hablar mucho de eso porque seguramente en algún momento vamos a terminar discutiendo. Pero sus obras me parecen buenas. justamente cuando fui a la feria del libro y fui a la presentación de tu libro, también conocí a Paola ese día. Fuimos a cenar con mi esposa también, por supuesto, porque también es amiga de mi esposo, y yo tuve la oportunidad de que ella me había pasado por correo un libro que ella pensaba publicar después, que es Codex Corpus, y me topo con la sorpresa de que tiempo después mete el libro a un concurso y gana. El premio Yolanda Bedregal lo ganó el año pasado. No sé si leíste sobre eso, no sé si lo viste en las noticias, pero al final, y ya después hace una recapitulación de las cosas que como le había ido a ella acá, tiene tres premios, que es Escritores Nobel en el 2008, Nacional Santa Cruz de la Sierra en el 2011 y Yolanda Bedregal en el 2019. Lo conversábamos con ella alguna vez, seguramente porque tiene, como te digo, hay mucha polémica respecto a las cosas que hace o que dice o que publica, porque no es una escritora que se queda quieta en un lugar y solamente habla de literatura, está metida en muchas cosas. Es una defensora, es una activista del feminismo, lucha contra la violencia de género, el tema del aborto, entonces, ya de por sí para mí es una anécdota tener una amistad como esa, que si bien es cierto me gusta mucho lo que escribe, atrae mucha atención por el tema de su posición política. Entonces, yo tengo sus libros acá y me regaló un par también que tengo por ahí metido y seguramente yo le decía a ella cuando me había pasado el libro que va a ser una anécdota para mí tener el libro, poder leerlo antes incluso de que gane algún premio, le decía yo. Y mira, termina ganando un premio, ¿no? Yolanda B. de regal. Así que eso es una anécdota para mí porque yo soy un lector y ella es una escritora. Entonces, es una anécdota literaria también que voy a tener acá porque seguramente no tengo el libro en físico pero lo tengo en digital. Entonces, seguramente en algún momento voy a hacer lo que decíamos al principio, voy a comprarlo con el gusto de tenerlo en físico y seguramente voy a hacer que haga alguna dedicatoria y ya que en mi vida puedo escribir algo que pueda trascender en mi biblioteca. Trascender en la biblioteca es algo que también se nos pregunta mucho o de alguna manera en todo caso es algo que respondemos cuando se nos pregunta algo que es típico. ¿Y vas a leer todo eso? ¿Has leído todo eso? ¿Para qué los tienes si no los vas a leer? Hay un artículo hermoso de Arturo Pérez Reverte de hace unos 4 o 5 meses en el que dice al final no me importa si los leo al final lo que hice fue salvarlos de un destino terrible todos esos libros y ya por eso valió la pena. Claro, lo que pasa es que uno nunca va a terminar de leer todo lo que tiene inclusive hay muchos sobre todo en el caso de las ciencias políticas y filosóficas de la filosofía son de consulta que no se trata de leerlos de P a P sino son libros de consulta por capítulos pero independientemente de eso igual en el mundo de la ficción hay cosas que estamos en el buen sentido acumulando o coleccionando si quieren dar un concepto más organizado pero que están ahí y que no nos sonroja para nada decirlo. Claro, por ejemplo otro yo también tengo unos si no me equivoco unos 4 o 5 libros acá por ejemplo tengo repetido Las Flores del Mal de Baudelaire que le terminé comprando esa edición a Darwin Pinto que también es coautor del libro que escribieron el de la presentación yo vi que en Facebook él puso una foto y estaba diciendo que los iba a vender al precio más barato y no podía ir en esos días hasta el centro y mi hermano sí estaba yendo entonces le escribo por Facebook con Daruni y le digo me interesan este y este y este y me dice si todavía están libres este no este sí le pregunto si mi hermano puede ir me dice que sí mi hermano va y recogen los libros y aquí los tengo tengo una segunda versión de Las Flores del Mal acá no me parece la mejor esa traducción de Las Flores del Mal pero por supuesto por eso me quedo precisamente con la edición que te decía que está totalmente destruida porque la traducción es mucho más buena y no sé ¿no? yo pienso por ya volviendo más o menos al punto del tema de la lectura o no lectura hay muchos libros que no vamos a leer en esa estantería no sé si es que es que también parte de elegir un libro para leer por ejemplo vos dejás en cola los libros agarrás un libro y lo dejás así bueno si este lo voy a leer en cuanto termine este pero en cuanto lo dejás en espera corre el peligro de que vengan antes dos, tres, cuatro, cinco más una promiscuidad y al final es el libro exactamente o sea no vas a hacer yo digo realmente tiene que haber algo más que solo el gusto que te lleve a leer el libro de forma tal cual lo habías planeado por ejemplo algo que algo que no pasaba así con él es con Tegumán Capote que tiene una anécdota él también que la contaba su amigo ¿no? y es que en 1949 él ya sabía cómo iba a hacer su carrera literaria qué libros iba a publicar cómo los iba a publicar qué se iban a llamar sus libros de qué iban a tratar en el trayecto de 1949 a 20 años al futuro por supuesto que cuando él se lo contó a su amigo el amigo y él lo declara porque también leí una entrevista sobre eso el amigo declara de que él creía que Tegumán Capote estaba loco o sea dijo este tipo me está está queriendo pasarse de vivo conmigo me quiere hacer un chiste y quiere que se lo crea y segura o por otro lado otro amigo pensaba que Tegumán Capote estaba desvariando que se estaba volviendo loco decía no puede ser que una persona que esté en este nivel de escritura que esté en este nivel de su carrera ya sepa qué va a hacer en 20 años o por último hay gente que no lo toma en serio pues Andrés imagínate que yo como lector ni siquiera como escritor que como lector te diga este va a ser mi cronograma de lectura de acá a 20 años no me vas a creer o voy a hacer una charla sin sentido precisamente porque vos y yo sabemos de que no leemos de esa forma no nos hemos criado no nos hemos acostumbrado a hacer de esta cosa además la vida te lleva por otros caminos por ejemplo yo no hubiera abierto nuevamente si vos no me lo hubieras nombrado que estaba acá atrás estaba a punto de leer un libro de Fontana Rosa hace rato me preguntaba de quiénes tenía más libros de qué autores tenía más libros bueno si hay un autor que se repite mucho en nombre pero no en las obras es Roberto Fontana Rosa tengo como unos 8 o 9 libros de él no los he leído todos por ejemplo he leído un par entonces yo pienso que Truman Capote al tener la capacidad mental de decir de programar su futuro literario en 20 años como escritor debe ser envidiable en algún punto ¿no? pueden haber defensores y atacantes sobre esta teoría a mí particularmente me gusta mucho que la vida me ponga los libros por decirte voy mañana al trabajo si me pasa algo veo en la tele algo yo tengo un libro sobre eso entonces vengo a mi biblioteca y saco ese libro sobre ese autor sobre ese tema mañana pasado seguramente va a ocurrir otra cosa y voy a cambiar de idea y termino leyendo otro libro entonces yo aprendí a disfrutar de esa forma también ya de por sí mi lectura siempre es caótica te estoy hablando del ambiente cuando estoy leyendo lo que vamos a hablar hace rato pero ya de ahora para adelante si hablamos sobre el tema de escoger libros también es caótico como vos decías es una promicuidad literaria no creo que uno termine poniéndose por decirte este año voy a leer 12 libros y van a ser este y este y este yo no creo que por lo menos vos y por lo menos yo no creo que lo hagamos de esa manera seguramente que hay gente que sí que con el propósito de leerse cierta cantidad de libros al año hace un cronograma lleva un control incluso creo que hay aplicaciones en las que puedes llevar un control de eso me acuerdo que alguna vez alguien me recomendó no me acuerdo como en my ebooks creo que se llama vos haces un incluso podés compartir con otros autores qué libros estás leyendo si te los recomiendan o no en qué tiempo los estás leyendo qué más o menos estás cantando qué más o menos estás captando deben haber redes sociales me imagino que para esas cosas pero mi lectura es tan caótica que no llego yo a colocarme a ese nivel de lectura ese tema de los clubes de lectura se me había olvidado si bien no estamos hablando de eso ya está ya ya lo tocaste alguna vez has formado parte de algún grupo de esos yo particularmente no he apostado no viene por la soledad pero sí por el individualismo prácticamente si los hemos comentado ha sido con amigos como tú o con otros que hemos podido hacerlo pero posterior a la lectura no con una planificación de su título ¿sabes qué es lo que pasa? creo que los clubes de lectura que existen actualmente no soy muy conocedor del tema no quiero hablar de más pero he visto por ejemplo en Facebook me invitaron a formar parte del club de lectura de Talking Talking el autor El Señor de los Anillos y veo que hay gente que se mimetiza mucho con el ambiente del libro te estoy hablando de que hacen ferias para disfrazarse se compran artículos de la novela que vienen de Estados Unidos se compran disfraces se compran una espada se compran no sé no no o sea ellos llevan el tema en este club de lectura no sé de otros pero estoy hablando de este llevan el tema del gusto por el autor un paso más allá y no me pasa a mí porque no he llegado a sentir una un fanatismo por un libro sí por algunas ideas pero no por en sí no por la historia en sí del libro supongo que es cuestión de gusto ¿no? a ver la forma de compartir la literatura conmigo siempre ha sido interpersonal nunca y no he tenido y creo que nunca me han invitado tampoco a formar parte de un club de lectura ya de por sí por el hecho de la geografía ya te dije que vivir en un pueblo que está 33 kilómetros del centro de la ciudad pone muchas barreras físicas ¿no? obviamente pero aquí que yo sepa por lo menos cerca de mi pueblo nunca hubo y tampoco me invitaron a formar parte y te explico por qué sabes que vos puedes hablar con tus amistades y a mucha gente le parece entre comillas le puedes poner un hashtag le parece ñoño ser lector sos un nerd sos un ñoño o la gente piensa que tenés un aire de superioridad sobre ello como que lees para creerte más que ello o este por qué lees o por qué le saca una foto a su libro y la sube a sus redes sociales tienen un concepto de que lo hace es cierto que hay pues vanidad en poner una foto de un libro en las redes sociales pero es que es un gusto tuyo o sea es como la gente que le toma una foto a un plato de comida le gustó tanto ese plato de comida o le gustó tanto prepararlo que le toma una foto porque se siente orgulloso de lo que está haciendo pasa lo mismo con los libros y si vos perteneces a un club de lectura si ya eras ñoño porque leías un libro imagínate por pertenecer a un club de lectura no sé si me dejo entender por supuesto a mí no me importa me lo han dicho un montón de veces pero uno no lee pues porque le digan o no le digan que es ñoño o que no es ñoño o que es un nero o que no es un nero uno lee precisamente porque tiene una satisfacción por hacerlo más allá de eso pertenecer a un a un club de lectura no sé no lo he experimentado pero a estas alturas teniendo ya 31 años teniendo ya una familia formada teniendo una esposa teniendo tantas responsabilidades no sé no sé si podría yo ya formar parte de un club de lectura creo que tal vez el club de lectura te viene mejor cuando estás iniciando cuando estás cuando no tenés ninguna obligación cuando tenés muchísimo tiempo libre porque la lectura al final termina siendo algo muy íntimo termina siendo algo muy personal solamente uno sabe cuando lee cuando qué humor tiene cuando lee qué cosas piensa cuando lee entonces al final un club de lectura pienso que para alguien que tiene otro tipo de pensamiento y no creo que que sea muy no creo que alguien que tenga más de 30 años sea muy amistoso con el tema de los clubes de lectura solamente una idea no estoy diciendo que así sea pero es una idea finalmente se me estaba pasando algo y no sé por qué se me estaba yendo y es interesante pero cuando compramos libros cuando acudimos a alguna tienda o librería ya sea nueva usados mercados vas a encontrarte con posiblemente con personas que manejen muy bien el catálogo de lo que tienen pero es muy muy diferente el oficio del librero hace un tiempo falleció el señor Pepe Chazarreta incluso Enrique Fernández escribió sobre el oficio del librero y es algo muy importante porque es una es alguien que no solamente te está vendiendo sino que te está compartiendo su conocimiento a fin de venderte obviamente pero además de poder discutir contigo de poder dialogar intercambiar criterios políticos literarios sociales y eso es algo que prácticamente no se ve en nuestro medio sí yo 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 supe de de la muerte de este señor precisamente porque Enrique lo había posteado yo personalmente no tuve la oportunidad de hablar con él sí fui a su librería pero no no logré tener una conversación con él pero por la forma en la que mucha gente se expresaba en el post de Enrique porque también vi que fue noticia en la misma página de la librería en Facebook la cantidad de gente que apreciaba las conversaciones con él evidentemente para que trascienda mira yo pienso que sos una cosa en vida y seguramente no sos consciente de lo que vas a dejar cuando vos ya no estés en este mundo no sabes cómo te va a recordar la gente o seguramente tenés un propósito de trabajar tu vida de tal forma que cuando vos no estés la gente te recuerde por eso yo no creo que este señor hubiera dicho bueno el propósito de vida es que la gente me recuerde por las conversaciones que voy a dar en mi librería yo pienso que eso era auténtico de él no lo trabajó de forma pensada es decir la vida lo llevó a hacer eso por la cantidad de conocimiento que tenía por el rubro en el que se puso por la cantidad de libros que había leído por el carácter que tenía y entonces hace que cuando ya no esté trascienda es genial que vos llegues a un lugar donde hay tantas cosas el otro día nosotros hablábamos con un con el esposo de mi tía bueno ahora ya es mi ex tío no lo voy a nombrar para que no haya muchas susceptibilidades pero nosotros hablábamos con él y él me dice ¿por qué lees tanto? me pregunta así me quedé pensando por un segundo yo le digo ¿por qué no? pero ¿por qué lees tanto? yo le pregunto lo mismo ¿por qué no? ¿por qué no debería leer? y él me dice ya yo sé que vos me estás llevando a la contra respondeme yo le digo y lo he pensado muchas veces ¿no? ¿por qué lees tanto? entonces yo le digo él es odontólogo entonces es más práctico no tiene mucho de teoría entonces yo le digo bueno ¿cómo aprendes vos tu oficio? si no vas a unas clases seguramente vas a tener que leer un libro bueno los libros son transmisión no solo de conocimiento sino de ideas está dentro del escritor seguramente en un primer ejercicio la exposición de lo que él siente para él poder verlo plasmado en letras poder ver plasmado en letras todo lo que él sentía y todo lo que él pensaba y en segunda poder transmitirlo entonces si vos agarras un libro un libro requiere mucho trabajo requiere mucho pensamiento requiere disciplina requiere constancia requiere estudio no todo por supuesto pero vamos a hablar de lo importante entonces si vos lees un libro estás leyendo una parte completa de la mente de otra persona que necesitó durante mucho tiempo trabajo y disciplina y lograr hacer que las cosas que estaba pensando logren plasmarse en un papel y poder transmitirlas si vos vas a una librería ya sea de libros usados de libros nuevos de lo que sea te estás topando con miles de ideas ponele que vas a una librería como la de los pozos la de libros usados no sabes qué cantidad de cosas hay ahí entonces ese es un centro de ideas es un centro de conocimiento que quiere ser transmitido y que está esperando al lector entonces si hay una persona que te puede guiar entre medio de tantas ideas y entre medio de tantas mentes es pues una cosa genial yo no sé si a vos te pasa y quiero hablar de otra persona así más o menos y yo no sé su nombre que es el señor que atiende en el Ateneo que está al frente del Icenorte hay un señor ahí que yo veo que la gente le consulta sobre el manejo de los libros vos le preguntás sobre el autor inmediatamente dice tal cosa hay no hay tal autor no hay o en tal parte no debajo de ese estante está este libro trata de tal cosa y esto acá pero aparte se apoyan un sistema porque cuando vos vas a la Ateneo y ellos no tienen entran a su sistema y te dicen tal en tal agencia hay de hecho yo tengo una anécdota sobre eso mismo vos me recomendaste un libro y no hace mucho hace poco o más de un año que es este me acabo de acordar que es este libro grandes venganzas de la historia exactamente me lo recomendaste no sé si te acordaste te dije justo estoy acá cerca voy a pasar a leer voy a pasar a buscarlo te dije pasé yo a la librería de Elisa Norte y no lo tenían y me dijo pero tenemos el multicenter del cuarto anillo cerca de la Rocky Coronado fui y ahí estaba era uno de los dos que le quedaban a toda la librería Ateneo y ese señor me dice ah sí sí yo lo leí yo lo leí trata de tal cosa y tal cosa y tal cosa entonces yo digo esa esa vocación no está tan valorada como se debe pero es muy importante bueno el tiempo nos va a faltar otra vez tenemos muchas cosas pendientes hemos pasado la hora como siempre como esta sana costumbre que ya se está volviendo agradecerte no solamente por tu tiempo sino por mostrarnos tus libros y por todas esas experiencias que nos has podido contar no gracias André espero que como dicen esto incentive a incentivar que sea una cadena la persona que recibe el mensaje que le gusta el libro no se lo guarde que trate de incentivar a que a alguien más le guste y que esto sirva como para retroalimentarnos también perfecto gracias a todas las personas que han visto el video que nos han dejado sus likes que han compartido y comentado la siguiente semana buscaremos otro tema para seguir hablando sobre literatura y libros un gran abrazo un abrazo de la próxima y la próxima y la próxima